La separación de Geraldine Bazán y Gabriel Soto causó tal alboroto que ahora hasta el sacerdote José de Jesús Aguilar reveló que estaría dispuesto a mediar el conflicto. En una entrevista para Grupo Fórmula, el sacerdote señaló que ya habló sobre el tema con Geraldine Bazán y que le ofreció una plática entre la actriz, él y Gabriel Soto. El religioso confesó que tuvo una pequeña charla con Geraldine Bazán luego de que la mujer se acercara a la parroquia en donde bautizaron a sus hijas debido a que fue a grabar un capítulo de un programa televisivo, yo platiqué con ella porque precisamente el jueves pasado filmaron en la parroquia un capítulo de Nosotros los guapos y ella llegó, cuando entró dijo E Padre tuve un déjà vu. Efectivamente, porque ahí bautizaron a sus pequeñitas, entraron los dos juntos, Geraldine y Gabriel. Y yo le pregunté oye ¿cómo te sientes? Y ella me dijo me siento muy tranquila porque yo creo que estoy haciendo lo que tengo que hacer. El padre comentó que está de acuerdo en que no se puede obligar a las personas que no se aman a que vivan juntas, pero sí se puede intervenir para que tengan un término adecuado, no sólo por el bien de ellos, sino también por el de los hijos, y dije ojalá que un día podamos platicar los tres para que si esto no va a funcionar pues que terminen en los mejores términos porque de mi parte está eso, no puedes obligar a que una persona que no se ama viva con otra, pero sí puedes ayudar a que las cosas tengan un término adecuado por respeto a ambos y también por los hijos. El padre no dio detalles sobre si Geraldine Bazán aceptó su ayuda. Fuentes, people y las estrellas fotos, Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.